En el marco de la conmemoración de los 71 años como Reserva Nacional del Lago Peñuelas y la celebración este 28 de junio del Día Internacional del Árbol, funcionarios de CONAF regional plantaron 60 ejemplares arborios nativos en el acceso principal del pulmón verde de Valparaíso. Enriquecimiento de especies nativas en un sector de la Reserva Nacional del Lago Peñuelas. Pero qué fue lo especial de esta actividad, es que en esta actividad participamos el personal, la gente, todas las personas que trabajan en el área financiera y administrativa. ¿Y por qué lo quisimos hacer? Porque estos colaboradores, estos funcionarios, funcionarias, trabajan haciendo todo el soporte de bases de licitación y todo el soporte financiero y nunca o pocas, muy pocas veces salen a terreno y ven cómo es la realidad y cuál es la concreción de su labor. Una iniciativa que además se enmarca en la política de reconversión de la Reserva Nacional va a ir reemplazando eucaliptus y pinos por especies endémicas de nuestra región y país. Invitar a participar a una actividad de plantación, de un proceso de restauración ambiental, a los colegas de Oficina Regional de CONAF y al Departamento de Incendios para que vinieran del Departamento de Administración, de Finanzas, Recursos Humanos, etcétera, nos vinieran a acompañar a hacer una plantación de especies nativas acá en la Reserva de manera tal de que sean parte también de estos procesos de restauración que estamos llevando acá. Esto está contribuyendo a la superficie que ya tenemos de reconversión. El año 2021 logramos reconvertir 355 hectáreas que estaban plantadas con pina y eucaliptus y que hoy en día están con especies nativas. También pudimos continuar el año 2022, ahí logramos reconvertir principalmente plantaciones de eucaliptus 60 hectáreas en las que hoy en día podemos encontrar especies típicas del bosque esclerófilo. La celebración del Día Internacional del Árbol busca recordar los vitales que son los árboles para la existencia de otras especies en la Tierra. Como las plantas más grandes del planeta dan oxígeno, estabilizan el suelo y sustentan vida silvestre del mundo, convirtiéndose en un llamado a la humanidad para su protección, más aún en la crisis climática que vive nuestro planeta.